¡Hola a todos! Y para cuando esté subido este video ya tiene que estar activado, ¿ok? Pero bueno, les explicaré ¡Magia! ¿Qué es esto, Lambret? ¿Cómo que magia en Minecraft? ¿What the fuck? ¿Qué dice el loco? A partir de hoy habrá magia en el server, chicos Un sistema de magia Un poco complicado a lo mejor al principio de entender Por eso tengo que hacer este video Porque si lo añado así nomás no lo van a entender Y la verdad me gustaría que lo usaran Porque es algo muy increíble, la verdad Así que vamos a enseñarles Sobre cómo va a ser esto, ¿ok? Yo todavía no lo entiendo muy bien, hay muchas cosas que no entiendo Pero bueno, iremos aprendiendo, ¿no? Les explicaré lo más básico Y con eso ya servirá para todos Otra cosa que les quiero mencionar, chicos Estoy usando un texture pack, ¿vale? Pero no es obligatorio Porque igual se pueden usar las cosas sin texture pack, ¿vale? Los hechizos y todas esas cosas se pueden ver sin texture pack Si acaso lo más importante es que no van a ver las varitas bonitas O sea, pero fuera de eso, todo lo demás es completamente jugable Lo digo porque Bedrock obviamente no va a poder ver el texture pack, ¿vale? Así que sin nada más que decir, chicos Vamos a empezar Primero que nada Vamos a poner una mesa de crafteo, ¿no? Obviamente Y para esto Vamos a hacer el primer crafteo importante Que es el corazón de magia, chicos Que se hace Con cuatro esmeraldas Y un diamante en medio, ¿vale? Con esto hacemos El corazón de magia Oh my god, oh my god Tengo un corazón de magia Vale Y ahora se preguntarán Lambret, ¿pero por qué quiero esto, joder? Bueno Ahora vamos a agarrar un palo Y nos lo metemos por el culo No Vamos a agarrar un palo, chicos Y vamos a poner el corazón de magia arriba Y tenemos La primera varita Tenemos la primera varita, chicos Podemos lanzar un hechizo pedorrón un poquillo Pero, pero bueno Ahora dirán Lambret ¿Y ahora qué? O sea, ¿qué pedo? Ya tengo la varita, güey ¿Qué onda? Bueno Antes de eso Les vamos Les voy a enseñar Que si ponen un libro Y otro corazón de magia Así Soy huevón, se me olvida Tienen el libro De De los hechizos, ¿ok? Donde van a poder ver sus hechizos Pero esto no es importante, ¿ok? O sea, será importante después Ok, lo importante, chicos Ahora Es Ir a una mesa de encantamientos A ver, pues en español Don Huevón Me dicen Vamos a poner una mesa de encantamiento Chicos, no importa si está leveleado O lo que sea Simplemente una mesita Y vamos a agarrar la varita Y le damos click derecho ¿Vale? Entonces, ahora se nos abre este inventario Vuelvo a repetir No es esencial que tengas el texture pack Porque esto lo vemos así Pero fuera de eso Es completamente usable ¿Vale? Solamente es para que sea bonito Por así decirlo, ¿ok? Entonces, aquí vamos a poder aprender hechizos Vamos a poder aprender hechizos Con estos puntos que tenemos aquí arriba Que son los SP Y para Mano, el caballo este ¿Qué le pasa, man? Y para poder hacer eso Ah, otra cosa que no expliqué Es que si le das click derecho a la varita Todo el inventario se te cambia Al inventario de los hechizos ¿Vale? No es que tus objetos se hayan borrado Solamente tienes que darle click derecho otra vez Y se te quita, ¿ok? Entonces, ahora Tenemos Un hechizo Y tenemos que matar enemigos, ¿ok? Con esto vamos a conseguir puntos Y con esos puntos Como pueden ver ahí abajo Ahí decía Que tenemos 7 SP Desbloqueamos Vamos a ir desbloqueando cosas Y vamos a ir subiendo de nivel El tema de los hechizos Ahora sí que Poco a poco irán descubriendo Todos los hechizos que hay Hay más de 165 Tengo entendido Así que Son bastantillos Aquí podremos ver Los niveles A los que subimos Las habilidades Por ejemplo El ataque básico Que es el Magic Missile Incrementó su daño En nivel 2, ¿no? Y también podemos ver otras cosas Las instrucciones Está en inglés Pero bueno Después Con puntos Que se van consiguiendo Puedes cambiar también El aspecto de tu varita Cosas así Otra cosa importante también Es que La varita va evolucionando Poco a poco Hasta el nivel máximo Que es Mago, ¿no? Después de Mago Ya puedes ponerla Como de Como tú quieras Puedes poner que brille Cosas así También puedes ponerle Efectos De colores Puedes ponerle Burbujas Cosas así Más que nada Para que sea bonito ¿No? Por así decirlo También controles Cosas que irán descubriendo Chicos Pero es que Más que nada Les quiero explicar esto Para que sepan Cómo entrar a este mundo ¿No? Porque Va a ser O sea Al menos siento yo Que es un poco complicado Entrar Porque no van a entender Muy bien Cómo rayos Se hace todo esto Y por eso quería hacer este video Así que Pues nada chicos Aquí están los hechizos Mira por ejemplo Vamos a probar Yo que sé No puedo bloquear nada ahorita Porque tendría que estar Farmeando un rato Y no estoy en el server principal Sino que estoy en uno de prueba Pero Por ejemplo Yo que sé Mira este lanza una bola de fuego Este congela Este lanza una explosión Este hace una antorcha Este te cura Bueno no te cura Te remueve Las cosas negativas Hay un montón de cosas Realmente es un Plugin que Está bastante Extenso Y la verdad Está bastante épico Así que espero que Que les guste Otra cosa también Estos son los hechizos Del Del primer nivel O sea van Desbloqueando más Vale no digan Solamente Tenemos estos No 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 chicos Hay muchos más Solamente que tienen que ir Mejorando la varita Como les había explicado En En apariencias Vale Por ejemplo Ahorita estamos en En aprendiz Van a estudiante Después ya En En otro Y así Van subiendo Hasta mago Y es un Plugin Bastante bonito Que bueno Espero les guste Y nada más Felicidades por Desbloquear esto Y probablemente Suba otro trailer Del Ambrose World 2 Para la gente Que vaya entrando nueva Y la siguiente semana Vamos a Vencer Así que espero Que estén preparados Chicos Porque Se viene Una pelea Muy Épica Joder Pero bueno chicos Nos vemos Gratos por ver Los quiero mucho Y nos vemos El día De mañana Cerro 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 Gracias por ver el video.